Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes reveladas en la versión 2022 del evento SDCC y bueno, en esta ocasión se trata de una nueva figura llamada Transformers Haslab Victory Saber o quiero decir Star Saber bueno, como quieran decirle, bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver a dos funcionarios de la marca Hasbro revelando en detalle como es esta nueva figura de Victory Saber o Star Saber como quieran decirle, de la exclusiva gama Haslab de Transformers y bueno bueno, y acá podemos ver una parte del empaque de la caja con Victory Saber en este lado y en este otro Star Saber y podemos ver que en esta otra bandeja de la caja vienen los diferentes accesorios de estas mismas figuras y bueno, bueno, y acá podemos ver como es una de las imágenes originales de Transformers Victory y recordemos que, como sabemos, en Transformers Victory el líder de los Cybertrons, o sea los Autobots como recordemos que Cybertrons se llamaban los Autobots precisamente en Japón el líder de los Cybertrons es precisamente Victory Saber, o sea Star Saber en Transformers Victory y bueno, bueno, y acá podemos ver a estas personas, bueno, volviendo a empacar precisamente a este Haslab Star Saber o Victory Saber bueno, y acá podemos ver un empaque, una caja con forma de cartón de esta misma figura y bueno, y acá podemos ver el empaque, acá podemos ver a esta persona mostrando el empaque, la caja de cartón y acá el empaque, la caja original de esta misma figura bueno, y acá podemos ver cómo son en representaciones ambas cajas, ambos empaques es una caja doble, un empaque doble, la que viene este Star Saber y bueno, y acá podemos ver cómo están mostrando las diferentes partes del empaque de la caja de esta misma figura y bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a unos fotógrafos grabando y fotografiando mientras explican cómo es el empaque, la caja de este Victory Saber, o sea Star Saber de Haslab y bueno, y esas eran todas las imágenes que yo quería mostrarles y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!